¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno, primero de todo, nos vamos a curar un poquito porque el calor y gente que ha avisado que venía con un preciente por el calor, vienen de camino y tal, nos vamos a curar un poquito, pues a 10-15 minutos hemos pedido disculpas. Nada, presentamos el XVI Festival Río Alduino, para mí es un placer extraordinario por muchos motivos. El concierto de hoy es un conciertazo con grandísimas voces españolas, de las mejores que hay ahora mismo en su registro. Moisés Marín, tenor, que ahora viene de la producción de Butterfly en el Real. Tenemos a Pablo Ruiz, que es barítono, que es un barítono que está cantando por todos los teatros de Europa. Y a Dan Kanguifor, que es un pianista extraordinario. Entonces vamos a tener un concierto de lujo. Saben que últimamente intentamos hacer en el balduino dos conciertos, uno de música más, en este caso hay más de ópera, con un guiño balduino y mañana habrá otro, ya saben, el de Mariola Cantarero, que será un poco más como guiño fabiolo con música más española, ¿no? Falla, Turina y todo esto. Este concierto tenemos que agradecer a Diputación, que es una concertación con ellos. Y nada, es para disfrutarlo. Tenemos hoy un nivel aquí que van a salir, vamos a salir todos en volanda, porque es un nivel extraordinario vocal, musical y lo vamos a disfrutar muchísimo. Quería pedir expresamente que tengamos hoy y mañana, porque van a grabar los conciertos, un cuidado especial con los teléfonos móviles, aunque ya lo hayan dicho, porque van a grabar los conciertos íntegros tanto hoy como mañana, y para que no haya ninguna desconcentración y tal, que no pasa nada, que accidentes pasan todos lados, no vaya a haber nadie aquí con un estrés que le vaya a dar algo, pero que tengamos un poquito de cuidado para que lo disfrutemos todos. El concierto que van a hacer hoy va a ser ópera italiana, ópera francesa y algunas canciones sudamericanas preciosas, lo harán de una vez, van a hacer de un tirón el concierto, y para que ellos irán presentando las áreas que vayan cantando, las canciones, pero por poner una referencia yo les diría que van a... Y además, os lo voy a decir porque conocen prácticamente todos aquí, van a terminar con una versión del tango Volver, de Gardel, pero una versión que ha armonizado un amigo de Motril y de la casa que ha tocado aquí mil veces, que es Héctor Márquez, y una versión preciosa. Con esa canción terminarán... Hombre, si se le da un poquito de cariño, nos darán alguna alegría más, por lo menos. Bueno, pues muchísimas gracias y disfrutad. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias. Yo me han crecido también los dientes en este teatro y en esta ciudad hacía mis primeros recitales y para mí es una emoción increíble estar aquí con vosotros y compartir este rato con mi gran amigo Pablo y con Duncan. Y esto era la cabatina de Mitridate de Mozart, es la entrada del rey en punto. Gracias. Yo soy el amigo Pablo y agradeceros también la asistencia a nuestro recital, agradecer la invitación del ayuntamiento y nada, agradezco que no hayáis quedado en casa a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero este es un recital muy olímpico también. Voy a cantar Don Giovanni de Mozart, Laria Leporello, Madamina, el catalogo es este. Madamina, el catalogo es este, de las bellas que amó el Padre mío, un catalogo que yo he hecho. Adiós. 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 Maestosa, de la grande maestosa La Piscina, La Piscina, La Piscina En cada orvezzosa, en cada orvezzosa, en cada orvezzosa Telle vecchie, fa conquista El piacer, ti porla en lista La pasión predominante es la llave imprincipiente No se pica, se sea rica, se sea bruta, se sea bella Porque por ti la canela Voi sapete quel che fa Voi sapete quel che fa Voi sapete quel che fa Quel che fa Quel che fa Voi sapete quel che fa Voi sapete quel che fa Voi sapete quel che fa Aplausos Del barbero de Sevilla Del barbero de Sevilla Y el conde de Alma Viva El primer dúo del barbero de Sevilla de Rosín Alma Viva y Figaro Alma Viva y Figaro Eso A l'idea di quel metallo Portentoso omniposente Un vulcano Un vulcano La mia mente Ja Comincia Comincia A diventar Si A l'idea di quel metallo Un vulcano La mia mente Incomincia A diventar Sí, con la idea de ese metal, un vulcán, mi mente empieza a convertirse, a convertirse, a convertirse, a convertirse, un vulcán, a convertirse, a convertirse. Música Del vulcán de la tu mente, cualquier monstruo singular, sí, singular, sí, singular, cualquier monstruo singular. Música 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 Entonces lo abro, lo abicino y lo ve a centígrina. El efecto sorprendente no es tarde a conseguir. El efecto sorprendente no es tarde a conseguir. No es tarde, no es tarde a conseguir. El efecto sorprendente no es tarde a conseguir. El efecto sorprendente no es tarde a conseguir. El efecto sorprendente no es tan solo. Es rompálido, no elixir. No, 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 no... ¡Gominotto! ¡Gominotto! ¡Ey, ey, signore! Sobracia, silencio, 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 oggi dispaciar l'amore, una farcelosa sai, sicuramente una farcelosa sai, impacciarsene potría un tantillo autorità, dunque silencio. Veneto la fede mia, neanche un animo il saprà, silencio, veneto la fede mia, silencio, veneto la fede mia, neanche un animo il saprà. Va mortal e fortunato, un tesorio te donato, tutto il senso femminino te do mal sospirerà. Va mortal e fortunato, va mortal e fortunato, tutto il senso femminino te do mal sospirerà. A l'autore vi la parola, io verrò per una sola, ne pure un altro sia pur bella, ne una stilla avancerà. Va mortal e fortunato, un tesorio te donato, tutto il senso femminino te do mal sospirerà. Va mortal e fortunato, va mortal e fortunato, tutto il senso femminino te do mal sospir Va mortal e fortunato, va mortal e fortunato, va mortal e fortunato, va fortunato, va mal sospirerà. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Soy de Australia, pero vivo en Madrid hace muchos años. Mientras Moisés y Pablo descansan un poco, un merecido descanso, voy a tocar una pieza muy corta. Es el famoso intermezzo de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascani. ¡Gracias! 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 A Tirella, odiamo, saltir, a Tirella. Aplausos Aplausos Bueno, io, di Carmen Devisé, la romanza della flor, esa che fa che Don José vola, desesperato di amor, a buscar a Carmen. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa María Ayarta de Morales. 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 Rosa María Ayarta. Rosa María. Rosa María Ayarta. Rosa María Ayarta de Morales. Rosa María Ayarta. Rosa María Ayarta de Morales. 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 Rosa María Ayarta. 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 ¡Aplausos! 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 El que es un soplo laduiga, que veinte años no es nada, que febril la mirada, arranca en las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma cerrada, un bolsa recuerdo, el llorón de amén. ¡Gracias! 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 Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es llor de fantasía, mi cantar es flor de melancolía, que yo te vengo a amar. Granada, tierra ensangrentada, en tal vez del oro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos malos. Este sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en tabla preciosa. Granada, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas, de suave fragancia, que le dieron marco a la virgen morena. Granada, granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas, de suave fragancia, que le dieron marco a la virgen morena. Granada, granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, 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 granada Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!